El Parlamento de la Ley de Medidas Fiscales que contempla beneficios fiscales de 73,5 millones de euros y que van a afectar a cerca de 130.000 riojanos este año. Un ahorro fiscal que va a favorecer principalmente a rentas bajas a jóvenes y a familias. Nuestro objetivo sigue siendo garantizar en La Rioja un marco fiscal verdaderamente favorable a la familia, a los jóvenes y a las rentas más bajas. Y puedo anunciar, señorías, que este año estará finalizado nuestro plan integral de familia y lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de La Rioja, que ya lo estamos haciendo. Era uno de los compromisos del programa de gobierno para incorporar las perspectivas de familia a todas las leyes que emprende el gobierno de La Rioja. Medidas y programas como el acogimiento en familia para el que hemos elevado las asignaciones a las familias acogedoras hasta los 400 euros al mes. Reforzamos también los puntos de encuentro y el servicio de mediación que generan espacios de encuentro y tranquilidad en los casos de crisis familiar. Impulsaremos el sello de empresa familiarmente responsable avanzado en la responsabilidad social de las empresas.